Lo que acaba de escuchar es el momento de una balacera ocurrida en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Sujetos dispararon contra policías municipales en el momento en el que verificaban un reporte relacionado con un sospechoso después de la balacera. Tres hombres y una mujer fueron detenidos por portación de armas, hechizas, cartuchos útiles y droga. Uno de los detenidos fue lesionado. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. Más de 250 brigadistas continúan luchando contra el fuego en el Cerro del Teposteco, en Tepoztlán, Morelos. El incendio forestal ya cumplió 72 horas, ha consumido cerca de 310 hectáreas de bosque. Hasta ahora ha sido controlado en un 90%. Y decenas de brigadistas combaten un nuevo incendio forestal en el bosque La Primavera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Esto ocurre en el área de protección de flora y fauna del paraje Los Volcanes. Se reportan 15 personas lesionadas. Las condiciones climáticas han dificultado el combate al incendio. Y en Tijuana, Baja California, internos del centro penitenciario de La Mesa protagonizaron anoche disturbios en demanda de alimentos y mejores tratos. Autoridades activaron los protocolos de seguridad. Derechos Humanos dijo que no hubo lesionados y que se investigará los señalamientos de que hubo disparos durante esta protesta. Un policía murió, otro resultó herido en el Estado de México. Esto después de que fueron atacados a balazos en la autopista México-Pachuca a la altura de Tecámac. De acuerdo con los reportes, los agresores eran perseguidos por haber robado un vehículo. Desafortunadamente después del ataque lograron escapar. Militares localizaron cinco hectáreas de amapola en el municipio de Santa María del Oro en Durango. Las plantas fueron arrancadas y fueron incineradas. Con esta acción se evitó una cosecha aproximada de 80 kilos de goma de opio. El Estado de Durango ocupa el tercer lugar como productor de amapola en el país. Familiares y amigos de Lidia Esmeralda Calvillo García, de 14 años, ella está reportada como desaparecida desde el pasado 11 de abril, bloquearon la calzada Ignacio Zaragoza aquí en la Ciudad de México. Esta joven, esta niña, fue vista por última vez en la colonia agrícola Pantitlán. La Fiscalía Capitalina emitió una alerta AMBER para intentar dar con su paradero. Y la vacunación contra el SARS-CoV-2 para el personal educativo de instituciones públicas y privadas iniciará a partir del 20 de abril. Las autoridades de las Secretarías de Educación y de Salud, así como el IMSS, definieron este proceso que se aplicará en cinco estados inicialmente, que son Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz. En Minnesota, Estados Unidos, fue detenida la mujer policía acusada de haber asesinado al ciudadano afroamericano Dante Wright. Como usted recordará, Wright falleció el domingo a las afueras de Minneapolis después de ser detenido en un control simple de tránsito y ahí la agente en cuestión le disparó. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que es momento de terminar la guerra más larga de su país y proceder a la retirada incondicional de tropas de Afganistán, donde pasaron dos décadas en una muy sangrienta batalla contra los talibanes. La isla de San Vicente, ubicada en el Mar Caribe, continúa bajo una intensa nube de ceniza. El volcán La Soufrier mantiene su actividad con diversas explosiones y la expulsión de gases. Ayer se registró un evento de gran magnitud, así es que las autoridades están todavía en alerta. Gracias. 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 Gracias.